Seguramente la película el señor de la guerra no necesite demasiada presentación pero de todas maneras ahí va en ella se cuenta la historia del mayor traficante de armas de finales del siglo 20 estrenada en 2005 es la tercera película de andrew nicole que saltó a la fama con la cinta de ciencia ficción distópica gattaca y que terminó de consolidar su nombre gracias a ser el escritor detrás del show de truman y de the terminal esta cinta nos cuenta la vida y negocios del ucraniano yuri orlov apodado el señor de la guerra por su muy conocida red ilegal de venta de armas es una obra que siempre ha estado bastante acompañada de polémica no sólo por presentar a uno de los grandes monstruos de la historia contemporánea como un tipo guay con el que no puedes dejar de empatizar sino que su marcado discurso mercantilista se presenta como una historia de éxito personal y no como una tragedia humana y tanta ambivalencia moral buf jode la cabeza de cualquier espectador bueno pues vamos al lío el señor de la guerra arranca con una de las mejores secuencias de apertura que jamás he visto es en sí misma un corto que cuenta una historia la de una bala desde que se fabrica en una cadena de montaje pasa por los controles de calidad es empaquetada descartada por los soviéticos guardada durante años y sacada de la caja trasladada a áfrica para encontrar su destino y su finalidad entre las cejas de un niño soldado se trata de un inicio espectacular y que a mí por lo menos me da para pensar que probablemente está inspirada en la novela johnny cogió su fusil en torno a la página 75 al final del capítulo 14 johnny fantasea con cómo fue la vida del artefacto que destruyó la suya y más o menos narra lo mismo el libro fue escrito por dalton trumbo en 1939 y cuenta la historia de un joven que ha perdido todos sus miembros y sentidos por culpa de una granada se convirtió en un alegato antivelicista a lo mismo que el señor de la guerra que puso en el punto de mira de la opinión pública el negocio de los vendedores de armas la historia real y también la película están llenas de turbidades y medias verdades desde que para el atreso contactaron con auténticos traficantes de armas a que la peli sirvió para señalar a una persona del mundo real he mentido acerca de lo de mi nombre la verdad es que no me llamo yuri orlov y si en efecto su nombre real es victor boat y su auténtica historia es que ni se hizo pasar por judío emigrado a los estados unidos ni tampoco nació en ucrania aunque en los servicios secretos sudafricanos sí que apuntaban a que se fue su lugar de nacimiento el mismo ha reconocido que es de tallikistán su pasado es oscuro y relacionado con el ejército soviético estudió idiomas en el instituto militar soviético de lenguas extranjeras de moscú en donde aprendió portugués así que fue enviado a angola como traductor de las fuerzas armadas soviéticas fue así como entró en contacto con el mundo africano su primer gran negocio lo hace en los años 80 la primera ocasión la tuvo en el líbano tras el atentado terrorista aquí hay como una pequeña imprecisión realmente no fue un atentado se refiere a la masacre de sabre isatila de la que hable bien en profundidad en el vídeo titulado quién es bashir pero esa no es la única imprecisión que ocurre en esta escena cuando los estados unidos se van de una zona de guerra no suelen llevarse el armamento el tema es que en teoría los estates no participaron del conflicto del líbano lo más probable es que esas armas sean israelíes ya que israel se retiró del líbano tras el éxito de la operación paz para galilea entonces por qué las dejaron si realmente estaban a 80 kilómetros de sus fronteras bueno pues porque en cada conflicto se renueva el armamento hay un negocio grande de fabricación de armas y esos lotes abandonados pasan a ser un bien preciado en el mercado negro de segunda mano pero cómo moverlas de un lado a otro sin levantar sospechas aquí es donde entra yuri bueno pues el traficante ha conseguido un negocio en el que vende las armas al peso y sobre eso creo que tengo una buena anécdota el director compró más de 3.000 ak47 porque le salían más baratos que comprarlos de atreso al final de esta escena cuando yuri ya ha cerrado el trato queda medio atrapado en unas balas perdidas cuando su hermano que lo acompaña mira para ver qué está pasando se encuentra con una escena bastante horrible la falange libanesa de la que también hablé en el vídeo de balz con basir está a punto de ejecutar a unos niños palestinos en mi vídeo ya advertí que esa facción era muy sanguinaria y esto lo digo como muy entre comillas pero nunca terminará de sorprenderme que los israelíes les diesen entrenamiento y apoyo sabemos que son de la falange por las boinas rojas que llevan y esto que ocurre aquí se va a volver una constante durante toda la película en cada zona de conflicto por la que pasa a hacer negocios se va a ver al fondo el coste humano y social de su producto la peli introduce un personaje como rival de víctor sólo por hacer cumplir el mito que detrás de cada negocio debe de haber libre competencia cuando la historia real es bastante más simple es la de un tipo con mucha ambición la tapadera que tenía montada estaba bastante bien pensada me dedico al transporte al transporte aéreo principalmente y se ve que te va bien bueno pues esto que cuentan en la película es prácticamente lo mismo que como fue en la vida real y es que víctor boud adquirió una pequeña flota de antonov 124 más en concreto tres con eso empezó sus negocios vendía ucis fabricadas en israel a los musulmanes balas hechas por los comunistas a los fascistas incluso mandó por barco un cargamento afganistán cuando aún luchaban contra mis compatriotas soviéticos y en efecto en la vida real también fue así su flota voló al mismo tiempo para el gobierno de angola y para la rebelión de la unita 6 vendió a la alianza del norte afgana y por supuesto los talibanes le secuestraron un avión cargado de munición en 1998 fue eso lo que le puso en el punto de mira hasta entonces había pasado desapercibido como simplemente un empresario con una flota de aviones destartalada de la urs que viajaba a lugares en conflicto para trasladar lo que le dijesen su historia fue una de acoso y derribo o al menos así lo veo yo en el año 2000 es señalado en un informe de la onu por enviar cargamentos sospechosos y por tener tanto empresas pantalla como un registro raro de los aviones todos matriculados en liberia uno de los pocos países que no solicita una revisión en persona de los aviones así fue como pudo hacer pasar a su flota de antonov uno de los aviones más pesados del mundo capaz de transportar más de 400.000 kilos y con una longitud de 70 metros y otros 73 de envergadura por aviones de transporte destinados al flujo comercial de hecho ese trasto fue diseñado para trasladar desde tanques a transbordadores espaciales se construyeron 56 y casi 30 siguen operativos se hizo una versión más grande el antonov 225 de más de 80 metros y capaz de transportar 640.000 kilos sólo se hizo uno que se destruyó durante la guerra de ucrania víctor boat consiguió hacerse con una flota de tres de esos aviones cuando terminó la guerra fría son aviones militares que no están destinados al transporte civil y que regularizarlos para que vuelen por europa es imposible por la normativa medioambiental boat haciendo la triquiñuela de angola encontró que su único mercado era áfrica y se dedicó a trasladar lo que le encargasen y vamos que el tío no sólo estaba especializado en venta de armas también se ofrecía a transportar a las fuerzas de paz o cargamentos de ayuda humanitaria en 1993 transportó a las fuerzas de paz belga a somalia al lugar donde antes había vendido armas algo similar ocurrió al año siguiente en 1994 cuando ayudó a movilizar con sus aviones a 2.500 soldados franceses hasta ruanda para frenar la matanza que allí se estaba dando en parte producida por las armas que había estado vendiendo anteriormente su apoyo humanitario y sus campañas junto a los eeuu y a la unión europea le mantuvo inmune durante unos cuantos años pero al final saltó la liebre la peli demuestra que juri orlov desde los años 80 ya está metido en el negocio pero la historia real del señor de la guerra o de victor boat como prefiráis decirlo es que inició su negocio cuando cayó la unión soviética con los centenares de lotes de armas abandonados de las ex repúblicas aquellos 45 años de odio mutuo entre oriente y occidente habían dado lugar al mayor arsenal de la historia no es casualidad que con la descomposición de la urs se intensificaran los conflictos en áfrica durante los años 90 se dio salida a uno de los dos arsenales más grandes del mundo tiemblo pensando en cómo y quién va a repartirse el potencial armamentístico de los eeuu cuando esa potencia colapse yuri aprovechó la inestabilidad política y que no hubiese una estructura a la que rendir cuentas para limpiar los silos y las armerías en la película utiliza el tráfico de influencias con un tío suyo para acceder a todo ese material pero en la vida real victor boat consiguió la amistad de un general búlgaro y con eso se le abrieron las puertas de un par de fábricas con el armamento a precio de gallina flaca y con áfrica calentísima intentando resolver todas sus tensiones a través de los disparos yuri entra en contacto con el dictador de liberia andré baptista soy andré baptiste hijo a mi padre le gustaría conocer el personaje que estáis viendo en pantalla es en realidad charles taylor este fue el presidente de liberia desde 1997 hasta 2003 momento en el que fue expulsado del cargo tras llevar al país a una guerra civil que produjo a los dos años de subir al cargo en su mandato estuvo suministrando material militar al frente revolucionario unido de sierra leona a cambio de diamantes de sangre los diamantes de la guerra son una moneda corriente en áfrica occidental también se llaman diamantes sangrientos y no sólo se llaman diamantes de sangre por financiar guerras sino porque para extraerlos se utilizaron a personas que estaban en situación de esclavitud o en régimen de semi esclavitud seguramente al escuchar este adjetivo se os haya venido a la cabeza una cinta protagonizada por leonardo dicaprio y titulada diamantes de sangre donde precisamente se habla sobre esas relaciones internacionales es cierto que existieron negocios entre víctor boat y el presidente del iberia no fue tan espectacular como para conseguirle carros de combate pero mirad esto encontré un extraño metraje en el que se ve como proporcionó a su ejército unos trajes tipo stars y troopers o sacados de la guerra de las galaxias a lo yo que sé y me imagino que se hizo también con la intención de generar ventaja que no es lo mismo que un tanquecito pero yo creo que también asusta y encontré otra escena que parece que es de leyenda urbana pero no no es así ocurrió en la vida real mirad quién iba a imaginar que fuese real la espectacular secuencia donde un antonov aterriza en mitad de un camino de tierra para evitar que el avión de orlof sea confiscado en la peli y también ocurrió en la vida real para hacer desaparecer la mercancía antes de que llegasen las autoridades abrió la compuerta y empezó a regalar muerte en forma de granadas y demás logrando vaciarlo en un tiempo récord pues me sigue sorprendiendo que todo esto que parece fantasía hollywoodiense ocurriese en la vida real aunque más me sorprendió encontrar las imágenes que fueron sacadas de la televisión y grabadas con un móvil ya recibirá su merecido yo no lo tengo tan claro y vosotros qué opináis os cuento la historia fue detenido en el año 2008 en tailandia en un operativo con una metodología bastante cuestionable no le pillaron vendiendo sino que le tendieron una trampa le ofrecieron o le propusieron cometer un delito eso es éticamente bastante cuestionable no se puede incitar al delito para luego detenerlo mirad fue citado por un amigo suyo de confianza que previamente había sido detenido por el fbi y con el que concertó una cita con un supuesto integrante de las farc ese realmente era un agente encubierto de los eeuu en esa reunión el colombiano le pidió unos misiles tierra aire para eliminar yanquis de los que apoyan a la lucha contra las farc tras cerrar el acuerdo verbal es detenido el tema es que para las leyes de tailandia no había pruebas más que una fanfarronería por otro lado si alguien podría juzgarlo es el gobierno colombiano por conspirar contra su integridad pero en contra de todo pronóstico fue extraditado a los eeuu y condenado en 2011 a 25 años de prisión que era la pena mínima por el mercadeo internacional de juguetes para mayores y por qué fue juzgado en los estates y no en cualquiera de los países implicados pues porque mandan pero oficialmente por conspirar contra ciudadanos yanquis y escuchad que aquí no termina su historia el 8 de diciembre de 2022 víctor fue intercambiado por una jugadora de baloncesto britney greiner una de las grandes estrellas de la w nba esta había sido detenida en una escala en moscú después de jugar un partido en grecia donde la encontraron 0 41 mililitros de thc para su vapeador todo esto en el aeropuerto por una tontería fue condenada a 9 años de prisión por tráfico internacional el gobierno ruso negoció cambiar a vote por la jugadora de básquet un buen trato y colorín colorado aquí termina la historia de este señor o tal vez no fue liberado en diciembre de 2022 y este 2023 se ha caracterizado por las revueltas en centro áfrica lugar donde vendía sus armas y que además esos levantamientos han roto la dominación francesa de la zona rusia está devolviendo el golpe de ucrania desestabilizando en áfrica que es el lugar de donde los franceses sacan su energía por cierto el día después de que liberasen a victor vote dio una entrevista a rt diciendo que no considera que su puesta en libertad sea útil para el gobierno ruso así que no me hagáis caso seguramente sólo sea una casualidad no lo olvides y ahora lancémonos una pregunta es el mayor traficante de armas o sólo era un transportista sin escrúpulos desde mi punto de vista era un transportista sin escrúpulos ya vimos antes como le daba igual trasladar a cas que cascos azules que misioneros son lo que fuese siempre que le pagasen una buena suma realizaría el encargo es simplemente un buen ejemplo de empresario de éxito y con alma emprendedora que se dedicó a un negocio en el límite de la legalidad seguro que se os ocurren más la peli sirvió para crear el mito del traficante de armas freelance sobre la opinión pública que encontró en boot un chivo expiatorio pero reflexionemos de dónde sacaba both las armas de los estados y las entregaba a otros estados oa guerrillas financiadas por estos como es el caso del iberia así que simplemente jugó el rol de intermediario de transportista quien fabrica esas armas y elige el destino que toman suelen ser los propios gobiernos moviendo fichas en el tablero de las relaciones internacionales de todos probablemente el mayor mercader de armas del mundo sea el propio gobierno de los estados unidos y esto es algo que valientemente denuncia la película al final del metraje donde hay una esclarecedora conversación entre oslo y un detective en el que se ponen esas ideas sobre la mesa pero algunos de esos hombres son los enemigos de tus enemigos y en la vida real victor vote sólo por la forma en la que fue detenido todo lleno de irregularidades uno se da cuenta de que su cabeza se sirvió en bandeja de plata para disfrute y engaño de la opinión pública vamos que mirándole a él se dejaba de mirar lo que hacían los propios gobiernos creo que vale la pena hacer una mención especial a google como navegador hace un año aproximadamente empecé a preparar este vídeo y lo dejé abandonado por aquel entonces encontré varios blogs y artículos especializados que hablaban del tema incluso di con un blog que el mismo boat había levantado desde la cárcel ayer preparando de nuevo el vídeo me encontré con otro panorama bastante diferente absolutamente todas las entradas pertenecen a medios de comunicación masivos controlados por los lobbies de las 80 entradas que estáis viendo hay como mucho 12 artículos diferentes porque además todos tienen la misma redacción y si no la misma línea editorial y esto me da de pensar que vivimos en una época que aparenta pluralidad pero esto es el nuevo